Ya, vamos a empezar el armado del globo LED con luces, ya. Lo primero que tenemos que hacer es aflojar lo que es la cuerda de luz. Lo sacamos todo. Ya, una vez desenredada la cuerda, lo pasamos por el medio del tubo. Se pone la corona. Y se jala la cuerda. Ya, jalamos la cuerda, pero siempre y cuando, viendo que no se nos enrede la cuerda. Si no se enrede la cuerda, lo ponemos nuevamente recto y seguimos jalando. Acá siempre se nos va a querer intentar enredar, pero para eso, jalando y desenredando. Aquí está recto siempre la cuerda. Luego se le pone en la base y acá se le engancha el cable en esta cuña. Bien, ya tenemos el palo armado, ya. Ahora, el segundo paso es estirar el globo. Ya, vamos a estirarlo. Pasamos a inflarlo. Conseguimos un inflador común, un inflador de payaso. A ver, y... Y... Ya, una vez inflado, acá se te tiene que hacer un nudo, ya, para que no se escape el aire. Simplemente le das un estirón y luego le das una vuelta en el pico. Ahí está amarrado y mi mano está cogiendo la rosa, ya, para que no se vaya. Ya está, ya. Una vez amarrado, hacemos lo siguiente. Colocamos el globo en la punta de la luz. Y luego cogemos una liga y le damos varias vueltas. Dándole varias vueltas a la liga, ya, hay que darle varias vueltas a la liga. Luego, bien ajustado, se le da el nudo. Ya está, ya tenemos el globo armado. Y luego... Pasamos la cuerda, ya, por arriba. Ya, es en forma de cruz. Lo rascante, le damos las últimas vueltas. Si la cuerda no se ha ajustado bien, lo puedes ajustar, ya, por acá. Para que se ajuste bien la cuerda, hay que tratar de ajustarlo de esta manera. Haciéndole cruces a la cuerda. Ya está, más seguro, más ajustado. Ya, tenemos ya armado el roce. Ya, una vez armado el globo, ahora vamos a hacer el armado del papel así. Bien. ya luego tenemos el lazo mágico que vamos a cogerlo de esta manera y buscamos las cuerdas que tienen adentro estas cuerdas se jalan y el lazo nos queda así ahora le hacemos un nudo acá para que no se vuelva a desarmar el lazo una vez ya puesto el papel le hacemos un nudo atrás al lazo y ya tenemos el globo armado lo único que tenemos que hacer acá ahora es comprar tres pilas ya compré las pilas el teléfono el teléfono ¡Suscríbete!